Música Montero, debo agradecerle enormemente por todo su trabajo, lo felicito, ha hecho un trabajo excelente, minucioso, hemos conseguido las pruebas, hemos conseguido los cómplices y hemos conseguido a la señora. Así que le agradezco infinitamente, por favor, Montero, y voy a promover con nuestro capitán un ascenso para usted. Bueno, muchas gracias oficial. Que pase usted muy bien. Y cualquier cosa sabe que estoy a la zona. Como no. Gracias. Estamos en contacto y lo voy a llamar para otro. Que pase muy bien. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Gracias. Música 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 No tenias plata, no tenias plata, te voy a matar, no vas a ir presa, acasame una bolsa, una bolsa de basura. ¿Una bolsa de basura? Pero que mierda que no tenias plata. ¿Dónde tengo, pará? Acá tenis una bolsa de basura. Ya está todo, no voy a ir presa entonces. No vas a ir presa, quedate tranquila que no vas a ir presa. ¿Seguro que no vas a ir presa? No vas a ir presa. Todas las evidencias que le pasé al jefe las voy a borrar. Las vas a borrar seguro. Contate bien. Quédate tranquila que no te va a pasar nada. Ay, que cumpla por favor, que cumpla. Ay, que cumpla por favor. Ay, que es más bruto. Ay, que cumpla por favor. 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 Buenas noches ¿Otra vez? ¿Yo de vuelta? ¿Y vos, hijo de puta, que yo reviví? ¿Cómo? No le falté a respetar la autoridad, ¿eh? Más respeto, ¿eh? Levántese, por favor ¡Yo reviví a... Dale que vas en cana, dale que vas en cana, dale ¡Yo reelejo, vos no tenéis placa de Dios! Dale que vas en cana, torranta, dale Una mochila llena de... Usted está... ¡Se da placa! ¡Te odio, te odio! ¡Te odio! Primero no sé pasar porque no sos policía ¡Después sos policía! ¡Después me sobornás! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Te odio! Dale, vamos y va ¡No, no la vas a sacar gratis! ¡Ya vas a mover! ¡Ya vas a mover! ¡Dale, manchapa, niente, va! ¡Dale, perro, dale! ¡Dale, manchapa! ¡Dale, manchapa, niente, va! ¡Dale, manchapa, niente, va! ¿Qué pica ahí, ven? Motero, muy bueno, muy bueno ¡Avidor! Misión cumplida Misión cumplida Capita, ¿qué te llevaste? ¡Avidor! ¡Muchame, se llevaron a tu esposa presa ¡Los de investigaciones! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Avidor! ¡Pues la conciencia! ¡Entonces! ¡Me parece que la quedó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Vóngase! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.